No pagué por esta pregunta, no le pagué, casi que no le pagué, mire él es mi sobrino La razón por la cual no hemos podido terminar este video a tiempo, porque los niños, la cosa, el parque, el paseo, unos pañales, un tetero La bella Wendy Bermejo A Wendy Bermejo, un aplauso para ella A Wendy Bermejo Wendy Bermejo está con nosotros Hola, 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 mira mi familia ahí, como siempre reciba un beso fincao y abrazo apretado Mire, estoy en un tren, como podrán ver, vamos vía al parque de las fresas y voy a hacer un tag con este señor El tag del hermano Mientras disfrutamos de las atracciones, él y yo vamos a estar respondiendo unas preguntas, así que bueno, vamos a ver cómo sale esto ¿Estás preparado, David? Vámonos Estamos, ya tomamos un tren, ahora vamos a tomar otro tren y aquí va la primera pregunta ¿Quién es más rumbero? ¿Yo? He tenido temporadas ¿Yo soy más rumbera que tú? Lo fui, yo fui más rumbera Tú nunca has sido tan rumbero, ¿verdad? Ni siquiera tuviste una etapa rumbera No, sí, pero... Tuvo una etapa, pero yo le gané ¿Qué viste y calza se vino para esta rumbita? Gracias, porque aquí voy a conseguir el verdadero, el único, el presidente de la rumba Bueno, bueno, la verdad es que sí me la pasaba de rumba en rumba, pero era básicamente por trabajo, por aquel programa que hice en mi juventud Ya ustedes saben, ají picante, pero mejor sigamos con más preguntas David, cuenta una travesura que yo haya hecho de niña Bueno, la más impactante fue cuando te fuiste, que te ibas de la casa Cuenta Y que ibas nada más a regresar a comer, a ver televisión y a dormir, pero te ibas de la casa A los seis años yo decidí que me iba de la casa Había tenido una pelea con mis dos hermanos, con él y con el mayor que en paz descanse Y sentía que no me daban la razón Hice una maletica, metí una pantaletica, una franelillita, una franela Y yo dije que me fui Pero después de haber caminado unas cuantas cuadras, mi hermano mayor me fue a buscar Ya va Emergencia paternal Después les sigo contando Hemos llegado, nos recibe este avionzote que le gustó a mi hermano y a mi sobrino Venga, pónganse todos Pónganse todos Pónganse todos Ya estamos en el parque de las fresas como vieron, verdad Que se los he mostrado muchas veces en muchos videos Les voy a dejar todos los links de todos esos videos De todas las veces del parque de las fresas aquí abajo Pero continuando con lo que estábamos haciendo Miren, yo estoy cuidando la mesa aquí con Eli Mientras María Victoria y mi sobrino mayor Joshua Se lanzan en el tobogán y los demás fueron a pedir comida Mi esposo llega mucho más tarde cuando termine de trabajar Pero miren, les voy a mostrar a mi sobrino y a mi hija Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Eso Vamos hija, vaya, vaya, vaya Láncense otra vez de ese tobogán Ahí vienen, ese es María y aquí está Eli con Joshua Hecho, hecho, hecho Hecho Quiere otra vez, otra vez Eso Me comimos rico, no le mostré Pero ahora estamos aquí, miren, está jugando con la piedrita Ahí está mi hermano, allá Mi sobrino Y cuando llegó mi esposo nos fuimos a un brinca-brinca de esos Pero más grandote, miren la cosa Eso ¿Quién es que están ahí? Salta papi, salta Salta allá arriba, anda Eso Sube papi Si ahorita subiste Eli, ahí Eli Cool, ma cool Amo el peligro Cool, ma cool Mira esa sinvergüenzona Eli Cool, ma cool Amo el peligro Esa niña tan chiquita Obviamente no seguí grabando Eso es montese aquí, montese allá Bájese aquí, bájese allá Mi esposo se fue en el auto con los niños Y mira, aquí está mi hermano Con el que yo supuestamente Supuestamente estaba grabando el tag del hermano Pero ya estás dormido, Eli Nos vamos a la casa Este video continuará No sé dónde continuará Pero continuará Esta historia continuará Y algunos días más tarde Baby, seguimos con las preguntas Desde el zoológico de Berlín ¿Cómo recuerdas la convivencia Con tu hermana de niño o adolescente? Bien, bien Con ella siempre me la llevé bien Peleaba era con mi otro hermano Con mi hermano mayor Yo no peleaba con mi hermano mayor Él peleaba con nuestro hermano mayor Pero yo era un amor, ¿verdad? Sí, todavía Mira quién llegó aquí ¿Cuál es su lugar favorito o qué más lo ha marcado de Alemania? Hay varios Alemania tiene muchos sitios bonitos El muro de Berlín Bueno Su historia La playa que fuimos Bueno, no ha conocido tantísimo Alemania Sino Berlín, Bins ¿Qué más? Los museos Sus calles Todo es bonito Davey, ¿no te impresionó el transporte público? Ah, sí, claro Porque eso es lo que más nos ha gustado Organizado Limpio Eficaz ¿Cómo es tener una hermana como Wendy Con su personalidad tan chispeante? Responde, responde Bueno Es una maravilla, dime Mejor siempre tener una hermana contenta y feliz ¿Y cómo se llama eso? Que no sea amargada, ¿verdad? No pagué por esta pregunta No le pagué Casi que no le pagué Ay, mira Que estábamos hablando de la travesura David, ¿te acuerdas? Que dijimos que ¿Quién era más travieso tú? Y que tú ibas a contar una travesura mía Y tuvimos una interrupción Ya va Emergencia paternal Después le sigo contando Cuenta ahora sí la travesura ¿Qué más recuerdas? Bueno, que esta un día brava Y que se fue de la casa Hice una maleta y se fue Dije, me voy Aquí no me paran pelotas Y dejó una nota diciendo Que iba nada más para la casa A comer, a dormir Y a ver televisión Pero ella se iba a la casa Y después mi hermano mayor Fue, me buscó Nos devolvimos Y todo terminó en Santa Paz ¡Ay, una abeja! Es que te empaló No, 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 ya va Ah, que si peleábamos mucho Eso se medio respondió Ya, ya él dijo Que él pelea ahora con mi otro hermano Conmigo casi no Es más Yo creo, David Que yo nunca peleé contigo Nada más esa vez que me fui de la casa Sí Yo sí creo Una excelente relación Una excelente relación ¿Verdad que sí, David? Ay, Dios mío Dios bendiga esta hermandad Que nunca hemos peleado Pero una vez Él peleó con mi hermano mayor Que duraron como dos años Que no se hablaban ¿Verdad? Un año ¿Te acuerdas? Que en diciembre Los obligábamos a que se hablaran No fue tanto tiempo Unos meses Pero de todas formas Ay, esto está borroso Y ahora con ustedes La pregunta más preguntada Valga la redundancia O la pregunta del millón de dólares Como dicen por ahí Lo que todos quieren saber Ahí les va ¿Se quedará en Alemania Para una mejor calidad de vida? ¿Le gustaría Berlín Para turistear O para vivir? ¿Te gustaría vivir en Alemania? ¿Se va a quedar A vivir en Alemania Con su familia Así como lo hiciste tú ¿Se va a quedar A vivir en Alemania? ¿Quieres vivir aquí en Alemania? ¿Te vas de Venezuela Y te vienes a vivir para Alemania? No 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 ¿Por qué? De vacaciones y ya ¿Por qué, David? ¿Por qué? Porque me gusta más mi país Pero Esto es un país para turistas O sea, no es que sea malo ni nada Pero no va conmigo Exacto Cada uno con su cosa Son cosas a las que uno no está acostumbrado Y en Venezuela estoy mejor ¿Qué dice, Harry? ¿Qué dice? En Venezuela estoy mejor Pero yo creo que también Es porque en Venezuela Tienes tu vida hecha Tus cosas Tu casa Tu negocio Tu carro Tu idioma Tu idiosincrasia Tu arepa Tu mamá A mí me hace falta mi mamá Me encanta Alemania Pero de turista Muy bien Ajá Ojo, Alemania es bella y hermosa Y me encanta venir Pero no para vivir Bueno, muy bien El hecho es que En esta visita vacacional De mi hermano Estuvimos paseando muchísimo Por distintos puntos turísticos De Berlín Y también fuimos a la famosa playa de Bins Así que con tantas ocupaciones Paseo y diversiones No fue mucho lo que grabé Sin embargo, les quiero mostrar un poco De lo que vivimos en la playa El hotel Como siempre les digo Nosotros arrendamos en cualquiera El apartamento que haya No es un hotel en particular Aquí está mi familia hablando cosas Aquí está mi sobrino Ahí está mi hermano Una sala Una habitación Y son tres apartamentos iguales a estos Chiquiticos Para poder que Quepamos todos Mi esposo Mi suegra Y las niñas Andan un momentico fuera Nosotros apenas nos estamos instalando Qué bello Bueno, mi sobrino Vio playa Y dijo Me voy a meter Se puso su traje de baño Pero no calculó Lo frío Que puede estar el agua Emanuel Está muy frío Te gusta o no te gusta Está muy fría ¿Verdad papi? Y de paso ya está nublado Virginia Primeras impresiones ¿Qué te parece esta playa? Rica la arena El agua Súper, súper frío Pero bueno Podemos estar sin suéter Esas ganancias ¿Qué te pareció? ¿Qué te está pareciendo? Primeras impresiones Bueno, bella Pero fría Frío Me falta una por allá Que se me está escondiendo Mira, la Karen Me encantó Ay, qué bueno Me contento Y sí Aunque el primer día Estuvo así nublado Igualito disfrutamos De la playa Y de toda la semana Porque después Sí que estuvo soleado Paseando por el boulevard De Pins De Pins Ahí va la familia Así que esta semana En la playa Se resume En que después De grandes desayunos De salado y dulce En las deliciosas Panaderías de Pins Nos disponíamos siempre A pasear un ratito Por el boulevard Y después A disfrutar de la playa Eso era lo que hacíamos Todos los días ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué te parece María Victoria? ¿Quieres ser la próxima? Mañana quiero Ya viene Ahora viene El momento De la extracción Uno Dos Y tres Y allá están enterrando un señor Eso es Manuel ¿Cómo te sientes? ¿Te vas a meter en el mar? Métete pues Salud Salud Saluden amigos Saluden Hola María 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 Mira Hola Y ahora tomo una foto Ray Salud 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 Recuerden dejarme Su me gusta Su like Su comentario Su sugerencia Y sobre todo Suscribirse A mi canal de YouTube Y nos vemos Si Dios quiere En un próximo video Chao Piña coladita Papá Salud 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 Salud